La convivencia siempre ha tenido sus pros y sus contras a lo largo de la sociedad humana. Esto lo decía mucho Charles Darwin, que es el padre de la evolución. De hecho, el Homo Sapiens creo que no tolera la convivencia cuando especies de su misma especie no son en sí un modelo a seguir. ¿Qué quiero decir con esto? Que él contigo es una mierda. Empezamos este vlog de Roomies. Sí, yo le llamo más un desahogo por mi parte. Es la segunda toma porque en la primera... Trapitos al sol, ya vemos. Es la segunda toma porque en la primera, pues... No sacamos los trapitos. Se cometió un error. Y fue que no estábamos grabando. Y había sido una conversación tan linda. ¿La podemos recrear? Diga la verdad, diga la verdad qué pasó en la conversación anterior. Que tú te acobardaste porque nombramos a una persona que te afecta si la nombramos. Sobre todo. Ya no somos nada. Hasta hoy te rogué. Básicamente queremos hablar de... ¿Qué es ser Roomies? Llevamos cinco meses viviendo juntos. Básicamente porque no fuimos ahí juntos. Porque yo quería cobrar a hablarle al chino. Bueno, ahora me toca hablar a mí. Y segundo, porque yo estaba pasando por una situación de duelo. Y dije, si me quedo solo, yo creo que va a ser... Duelo es un eufemismo para llamar a Jatusan y la hijueputa. Yo te prometo que esto nos va a dar plata, dice. Pero, Oscar, no... No, sí, la plata es importante. A mí me dejaron por falta de plata. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de vivir con alguien? O con él. Que no me gusta. Te voy a ser sincero, Oscar. No me gusta que me cobres 400 cada mes. No me gusta. No, no, di tú ahora algo que no le gusta. Marica, sé que pienso y ya lo ven. Es que mira, tú eres mi tercer roomie. Mi primer roomie fue un man X. Llegamos a un punto en que ya casi no nos saludábamos. ¿Sí? Sí, era como que otro. Cada quien llega bien. Y se encerraba. Y el traía a su nena, yo estaba con mi nena. Entonces era como... Ah, bueno, esa meter a viejas tampoco me gusta. ¿Cuál es vieja? Yo nunca... Ni cuando estando contigo, ni una. Diga que competimos para el que me está más vieja, diga. Somos comediantes, ¿no? Entonces te voy a nombrar yo lo que tenía mis expectativas cuando yo me pasé a vivir acá. Bueno, yo lo hice como un escampadero. ¿Sí? No, mentira, no. Yo te ilusioné. Sentía yo la necesidad de que si yo me independizase, como que iba a tener o a obligarme a que mi carrera como comediante subiese en el escalón más. Es decir, sí o sí me tengo que obligar a tener que conseguir shows, a tener que conseguir plata como fuese. Y ahí fue cuando apareciste tú. Todos los sexualizados, ¿no? Esas cosas me molestan. Pero en la noche no, ¿no? Es diferente. Apaga la cámara. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a vivir? La demora es que mi carrera de comediante está. Hay que buscar que yo me le hago. O sería bueno también irnos. Ambos. ¿Para otro sitio? ¿Para otro sitio? Irnos para un chapinerito. Sí, sí. Que de pronto los vecinos, es que acá la incomodía, tú vas a decir, ah, ya. Sí, ya. Ah, sí, ya. Ya. Yo pago acá, pues, una cantidad considerable de dinero. ¿Sí? Me voy a decir cuánto es, pero sí son más. Ya dijiste que cuánto es. Pero la construcción de esta vivienda tiene un error. Y es que se escucha todo. O sea, aquí los vecinos están escuchando. Ay, sí, qué mamera eso. Eso es re mamón. O sea, tú escuchas claritamente lo que dicen ellos y ellos escuchan claritamente los gemidos de... La chica que tú traes siempre. De la chica con la que copulo. Pues no me vuelto a escribir. En realidad es varias, ¿no? ¿Qué? No son una chica. Valeria se llama, no Valeria. Vale, Valeria. Entonces podríamos considerar tú más adelante trastearnos en caso tal de que yo quisiese seguir en esta convivencia contigo. Dado el caso que no, pues, yo te lo comunico. Vale. De hecho, te lo estoy comunicando. No son nada. Y a ti. Solo. Solo.